¡Suscríbete al canal! Solo falta ver la campaña que se organizó para adoptar una ucraniana. Cuando el país pasó por momentos difíciles, como dato curioso, muchas quieren aprender español. Si Penélope Cruz no es la razón para que te animes con las españolas, está la sexy Elsa Pataki. Lo mejor, el idioma no será un problema. Este país cuenta con un gran clima para mantener su belleza por más tiempo, así como un tono de piel tan blanco que deslumbra, sin embargo las que tienen cabello oscuro y ojos claros, son el top de todas. Candice Swanepoel es quien logra volcar las miradas sobre su país, porque siendo la mujer más hot para muchos, hay muchas en esa parte del continente. Conocido por ser el paraíso de mujeres, la verdad es que su belleza también radica en la alegría y actitud que tienen estas chicas, para muestra su fantástico carnaval con bailes que ponen a cualquiera. Año con año las venezolanas son la competencia más grande en Miss Universo, pues es el país con más títulos de este tipo. El templo de las argentinas es fuerte, aunado a una extrema sensualidad que se demuestra en su danza cargada de mucho erotismo, el tango. La delicadeza de las asiáticas es muy atractiva, así como su timidez y pasividad Corea del Sur la representa muy bien. Una mezcla entre cuerpo perfecto, voz sensual y bailes atrevidos que hace difícil resistirse. Caminar por Praga es como un desfile de moda, porque casi todas las chicas parecen modelos, definitivamente un país de bellas mujeres con información de Life and Estileaja. ¡Gracias!